Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío geodesístico estamos en el canal de Now64 en Youtube bueno, les cuento que en la siguiente situación surgió una partida jugada en Holanda en 1968, las blancas las conducía a par y de negras Wittekroft y si observamos un poquito la posición nos damos cuenta de que las blancas tienen mucho material contra el rey negro tenemos el caballo por supuesto en F7 que actúa sobre las casillas H6 y G5 tenemos la dama en la misma horizontal que el rey tenemos la torre blanca que puede acercarse hacia el flanco rey vía torre G5, torre H5 y por supuesto no olvidamos de la trinta B2 que actúa en la gran diagonal A1-H8 todo esto sumado a que las negras tienen inconvenientes acá con el tema del descubierto hace que surja la pregunta de si pudiéramos utilizar algún torre H5 en algún momento obviamente si el peón de H6 no estuviera, torre H5 funcionaría perfecto, ¿verdad? ahí quizás se nos ocurra algún caballo por H6, ¿verdad? algo de eso pero la forma que lo hizo el jugador grande expert fue magistral él jugó a la descubierta porque se dio cuenta que dama por D7 falla porque hay mate en dos jugadas caballo G5 jaque, el peón de H6 no puede capturar el caballo porque está la torre única, rey H8 y torre por H6 con jaque mate, ya que el alfil no puede capturarla porque como vemos el alfil de B2 blanco clava al alfil de H7, ¿verdad? veamos otra vez, como siempre decimos en cámara lenta ponemos la posición y bueno, la pregunta es, bueno, decirse, bueno, capaz que podemos jugar peón por torre sacrificamos la dama, pero bueno, después le comemos el alfil o algo así y es que ni siquiera el blanco va a comer la dama en este caso, dama de F5 jaque mate, ¿verdad? entonces, volvemos para atrás, las negras no se convencen de su derrota y dicen, bueno, pero que amenaza el blanco, y bueno, una de las amenazas es por supuesto caballo G5 seguido de torre por H6 con mate, ¿verdad? o mismo torre por H6, o sea, las negras acá se quedan sin respuesta van a perder en todas las variantes, no tienen más remedio que rendirse, ¿no? así que bueno, espero que ustedes puedan comprobarlo y que les haya gustado este problemita táctico de extraje hoy nos reencontraremos entonces en el día de mañana así que, hasta la próxima chau chau